Accidente increíble entre dos locomotoras Dos locomotoras una de las cuales se encontraba frenada, colisionaron cuando en una de las curvas se encontraron sin dar a tiempo a frenar de emergencia. Todo fue grabado por las cámaras de seguridad que llevan las locomotoras en la parte delantera. A continuación observemos las asombrosas imágenes de este accidente. Veamos nuevamente la grabación con más detenimiento. Espero que este video te haya gustado no te pierdas estos videos cortos pero sorprendentes que iré subiendo día por medio al canal. Y no te olvides de suscribirte, será hasta la próxima.